Gracias, Presidente. No, miren, creo que el proyecto trae los dos puntos esenciales sobre los cuales nos pidieron revisarlo por parte del Consejo de Política Criminal y por eso sufrió una transformación, porque en un principio lo que nosotros habíamos pedido era aumentar penas como medio disuasivo. Nos reunimos con el Consejo de Política Criminal y nos dice, mire, está bien, pero ayúdenos, es más bien a que sea efectivo, a que la Fiscalía pueda judicializar y a que el juez pueda tomar los medios probatorios de tal manera que podamos hacer de este delito no un delito en blanco como está actualmente, sino que realmente sirva, que la Fiscalía pueda coger los elementos probatorios y vuelvo y digo, a través de esos elementos probatorios el juez pueda tomar una decisión. Y por eso, senador Magenlein, lo primero que hizo fue revisar la estrategia sobre aumento punitivo. Entonces decidimos, no vamos a hacer aumento punitivo, pero vamos a ponerle multas. Esa es la transformación. Y lo segundo, que también lo pide la Fiscalía, el Consejo de Política Criminal, fue revisar que esos tipos penales fueran eficaces y eficientes. Y ahí es donde entramos a profundizar y decirles, oiga, venga, nosotros creemos esto, sin embargo, ¿qué dice la MOE? ¿Qué dice, como sociedad civil, qué dice el Estado, registraduría, procuraduría, fiscalía? Y ellos son los que entregan este insumo y piden esencialmente quitar una palabra que, si ustedes lo ven, es transversal en todo el proyecto y es maniobras engañosas. ¿Por qué? Y pues yo me opongo a que lo revisemos para segundo debate, para que tengamos más elementos técnicos a fin de poder hacer de este texto un texto operativo. Y ellos nos decían, era porque es muy difícil de probar la maniobra engañosa. ¿Cómo yo pruebo que no lo engañé y cómo me probó usted que sí me engañó? Es muy difícil. Es muy difícil para el operador judicial y eso hace parte sustancial de abrir el tipo y poder entrar a algo que es importante, que es el querer ser del legislador. Pues nada más y nada menos que alterar mi voluntad. Lo que yo quiero, yo quiero votar por el doctor Horacio Serpa, pero mediante obra engañosa no puedo votar por el doctor Horacio Serpa. Bueno, pero ¿cómo así que maniobra engañosa? Y ahí entra en un debate muy diferente al que se debe dar. Y es que alteraron mi voluntad y no pude votar por el doctor Horacio Serpa y ahí entra el verbo rector, que es el doctor Horacio Serpa. Ya está. Ya está. No lo estamos cambiando. Simplemente eliminamos la palabra maniobra engañosa. Y la palabra, tenía por acá, dice que perturbar es hacer cambios o alteraciones en una cosa interesadamente, interesadamente para conseguir un fin determinado, ser yo elegido. Eso es sustancial y quiero también partir de algo. Y es que la fiscalía ha creado, y en eso nosotros habíamos solicitado un grupo élite contra los delitos electorales. Si usted se da cuenta, doctor Horacio Serpa, en el acto legislativo que nosotros propusimos de reforma política, nosotros creamos la fiscalía para perseguir los delitos electorales. Y por eso pedimos en un principio en el proyecto de ley, un cuerpo de fiscales especializados para perseguir los delitos electorales. Y por eso hoy la Fiscalía General de la Nación, sin modificación legal alguna, creó ese grupo de élite de fiscales únicamente especializados en la norma electoral. Y ellos son los que nos vienen a decir, senador Gerlein, mire, es difícil si no quitan las dos palabras de maniobra engañosa, porque el juez no nos ha dado absolutamente ninguna sentencia, solamente porque no se ha podido probar la maniobra engañosa. Sin embargo, yo le pediría al doctor Ángel y les pediría a ustedes que acompañemos esta propuesta y que llamemos a la Fiscalía, a los que operan esta norma, para que también nos den más elementos técnicos a fin de que nosotros... Treinta segundos adicionales. A fin de que podamos nosotros hacer de esta norma una norma efectiva. Pero lo sustancial acá es que el empleador ya no va a poder imponerle a su funcionario cómo votar. Y me gusta lo de Claudia porque no le va a decir, bueno, si usted vota por determinada persona, le voy a renovar el contrato. Eso es lo sustancial del artículo.